Especialmente cuando comencé a producir cosas de las que estuve full orgullosa, que yo decía, no, eso hice yo, no me importa que esté un poquito mal, no me importa que tal vez trata de corregirle un poquito o así, pero no le cambies completamente. O a veces hay esto de que, ah, está bueno, pero bajémosle. Es como que, no, 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 deja mi huevada alta y que se escuche, porque yo estoy full orgullosa de eso, exacto. Hay esta canción del nuevo disco que se llama Losing You, y la línea de bajo es tan buena, o sea, yo estoy tan orgullosa, de esa línea de bajo. Tú hiciste la línea de bajo. Yo hice la línea de bajo. Entonces yo estuve tan orgullosa y fue así como que, no, bajémosle un poquito, y fue como, no, o sea, literalmente mi bebé. Es mi bebé, es mi línea de bajo favorita que yo hice, que yo estoy orgullosa. Y como les decía a mis músicos, yo como mujer, para mí decir esto es mío, esto escribí, mi nombre está en esto, es full importante. Porque hay tantas mujeres en la industria que están detrás de un montón de cosas increíbles y tú no les ves. ¿Por qué? Porque hay un hombre ahí poniendo su nombre, hay la disquera, hay este man, hay el no sé cuantitos. Eso le pasa a Doja Cat. Cuando sacó el disco, salía que era escrita por ella y producida por ella. Y después algo pasó, tuvo unos problemas como legales, algo así, y salió que era este otro productor. Cuando no fue así, ella escribió y compuso y produjo todo. Entonces, como les decía a ellos, hay cositas de las que yo digo, no. O sea, mi nombre está ahí tallado en esa cosa porque es importante que yo sea como que la mamá de eso, ¿me cachas? De ley, de ley. Y claro, es el aporte que genera eso más allá como de la parte del ego. También es como esta nota de que históricamente ha pasado, que firmas atrás de un hombre de hombre o cosas así, como históricamente en el arte ha sido eso. Leí un libro de esta cantante del Medio Oriente, que se vestía como hombre para ella solo poder cantar. Qué hijo de puta, claro. Exacto, y se vestía como hombre y su nombre era de hombre para poder hacer música. Entonces, es como ese peso, es full importante para mí. Y tú vas a Spotify y sale ahí mi nombre legal. Bien. Aunque no me guste, es mío. Pero es mío, ¿cachas? Arrecha, claro, focaso. Es que sí, ¿cachas? Full dicen también que todos los cuentos anónimos que conocemos tal vez ya eran escritos por mujeres. Sí, obvio. Y tenían que firmar como anónimo. Exacto.